Llegamos de sorpresa a casa de mi hermana, miren nada más, aquí llegamos a visitarla, por lo general hacemos nosotros fines de semana familiares, ahí están las gemelas que estaban recién saliendo de una enfermedad que les dio, llegamos por, que vamos a cenar bien rico, mi mamá puso los frijolitos, aquí está el corral, miren aquí están los frijolitos de mi mamá, caseros que están deliciosos, y pues siempre que llegamos con mi hermana tratamos de ayudarle con las nenas, porque pues son dos, y la verdad se avienta una friega, entonces siempre tratamos de llegar y ayudarle, aquí mi esposo también está jugando con carito, ven su carita, ven su carita así porque está saliendo de verdad de una enfermedad que les dio bien fuerte en la garganta, mi cuñado es el encargado de hacer la carne asada, y no es por nada chicas, pero la hace deliciosa, él no sé cómo tiene la paciencia, siempre todos decimos, no hombre wey, te admiramos un chorro, porque la verdad es que siempre se está dos, tres horas afuera, aquí estaba haciendo frío, estaba lloviendo, y él estaba haciendo la carne asada, bien rica y muy típica en Monterrey, aquí ven a Ceci, que Ceci es fan de las orejas, a ella le encanta estar agarrando oreja todo el tiempo, es feliz, y mi carito es más intrépida, le gusta que las angoloteen, que jueguen con ella, y pues que les da sueño, miren aquí, ya estaba carito dormida con Aldo, y Ceci, como siempre agarrando oreja, dormida con la abuela, y pues yo disfrutando, viendo una película, se llegó la hora de cenar, mi esposo cenó bastante, aquí ven que ya está totalmente recuperado, le encanta la carne asada, y estas costillitas que se está comiendo, son sus favoritas, y por supuesto, echando chisme, echando chal en la mesa, después de haber cenado, bien delicioso, con su cocota light, gracias a Dios, que ya se estaba recuperando, de hecho, esta prácticamente fue su primer cena, después de que salió de dos días de estar enfermo, aquí vemos todo lo que se cocinó, que siempre se cocina bastante la casa, miren carnitas, salchichitas, empalmes, esto es muy regio, es una cena de fin de semana muy regiomontana, aquí estamos con mi mamá, también platicando mi reina, platicando todos en la mesa, y Karen acá, viendo la tele en el celular, una cena típica familiar, queríamos postre, y no había postre, pero que mi cuñado de repente abrió una bolsa llena de dulces, y la verdad fue oro puro para todos, porque ya tuvimos nuestro postrecito, que siempre se disfruta mucho después de comer, ya nos vamos, y siempre tratamos de recoger todo en la casa de mi hermana, de dejarle lo más recogido posible antes de irnos, siempre es una costumbre que tenemos, y pues la verdad es que ayuda mucho, entonces aquí ya nos estábamos despidiendo ya para irnos, nos dieron cerca de la una de la mañana, platicando, la verdad se nos fue el tiempo, estábamos echando el chal bien a gusto, obviamente la arena ya estaban bien dormidas, miren con su papá, Ceci de nuevo, agarrando oreja, ahí podemos ver, así siempre la van a ver agarrando oreja, no importa, ya ni te necesita tener una oreja consigo, misma siempre, y pues ya nos fuimos, arreglamos todo, llegamos a la casa, a descansar, y gracias a Dios estamos bien, y así fue nuestro fin de semana.